Lo que es noticia es una presentación de Cookin' and Camp. ¿Qué tal amigas y amigos? Estas son las noticias más destacadas desde este 1 de julio de 2019. El asesinato del capital Acosta Arevalo será elevado a la Corte Penal Internacional. Para ello se pedirá aplicar el Protocolo de Minnesota, el cual es un manual técnico-científico en el cual se establecen los parámetros para analizar internacionalmente los casos de tortura. De hecho, la Asamblea Nacional exigió la realización de una investigación internacional e independiente. Investigación internacional imparcial en manos de expertos, examen médico legal al cuerpo del capitán que perdió la vida en manos del Estado y pues por supuesto la revisión inmediata a la Corte Penal Internacional sobre estos hechos tan graves que demuestran la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. El único responsable es Nicolás Maduro y sus cómplices. La ciudadanía puede levantar su voz y los invitamos a que lo hagan junto a nosotros este próximo 5 de julio donde vamos a caminar desde la sede de Naciones Unidas aquí en Caracas, en Parque Cristal, hasta el Dijesim, donde vamos a exigir el cese a las torturas, el cese al maltrato y el cese a la muerte al que nos tiene sometidos el régimen de Nicolás Maduro. La alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció sobre el caso y manifestó su profunda preocupación por el hecho diciendo textualmente que puede constituir una desaparición forzada prohibida bajo la ley internacional ya que su familia y abogados no fueron informados durante días de su paradero y se sospecha que Acosta sufrió torturas durante su detención. Por su parte, la familia del funcionario exige que le sea entregado el cuerpo para darle sepultura. Mientras tanto, el régimen pretende lavarse las manos asegurando que hay dos detenidos por el caso. Tarek William Saab aseguró que el teniente Ascanio Antonio Taracio y el sargento segundo Steven José Zárate fueron detenidos por el delito de homicidio preterintencional con causal. Sin embargo, el abogado del militar Alonso Maín Arroa afirmó que pretende ignorar los delitos de tortura. Hay una razón, que es que el homicidio calificado puede generar una responsabilidad penal individual. El homicidio por tortura genera la responsabilidad penal individual, pero también le genera responsabilidad al Estado. Y eso es lo que se pretende burlar. Ahora, en estos momentos, nos vamos a querellar en un proceso penal en contra de los funcionarios y obviamente demandar que se procese a toda la cadena de mando. Varios países se han pronunciado sobre el hecho, entre ellos Estados Unidos, Colombia y Alemania. Y exigimos que las circunstancias de su muerte sean rápida y exhaustivamente esclarecidas en el marco de una investigación independiente. Consideramos que la muerte de Acosta es un obstáculo adicional para un posible acercamiento o para un posible proceso de diálogo entre las partes en conflicto en Venezuela. Gran expectativa ha generado la audiencia de Juan Requesén, se ha trasladado este lunes a los tribunales. Su abogado y sus familiares esperan que se le dé libertad plena. Las decisiones que se tomen hoy, pues esperemos que sean las mejores, esperemos tener a Juan, al diputado Juan Requesén nuevamente a nuestro lado y si no es así, pues el régimen seguirá incumpliendo la Constitución y seguirá pisoteando la Constitución. El gobierno público no pudo demostrar, no pudo llevar a convicción del juez en esa audiencia preliminar de que haya un solo elemento de convicción para estimar que Juan Requesén es un solo partícipe de los hechos que se disputan. Lo que es noticia es una presentación de Cookinam Camp. En este verano, los más jóvenes de la casa tienen el lugar ideal para seguir desarrollándose en Cookinam Summer Camp, un day camp para niños y adolescentes desde el 10 de junio al 16 de agosto donde podrán divertirse mientras desarrollan su personalidad, liderazgo, respeto y sentido de responsabilidad en tres distintas sedes, Kendall, Pembroke y Doral. Contáctanos en arroba Cookinam Camp al 786-201-7828 o escribe a info arroba Cookinam Camp.com We have great fun, building great people. Seguimos con más. El gobierno de Estados Unidos asegura que elevará su máxima presión a Irán. Esto hasta que sus líderes alteren su curso de acción. Estados Unidos reiteró que no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares. Después que se conociera que la nación superó el límite de reservas de uranio enriquecido del histórico acuerdo de 2015. Para los norteamericanos, los iraníes ya han violado los términos. Y en Colombia sigue sin aparecer Jesús Santrich. La misión de verificación de la ONU en Colombia expresó su preocupación por la decisión de Jesús Santrich de abandonar el cuerpo de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y le pidió al ex jefe guerrillero que cumpla con los compromisos que se adquirieron en el proceso de paz. El presidente Iván Duque dijo lo siguiente. Su deseo es eludir la justicia. Por eso yo quiero ser absolutamente claro. Este gobierno es un gobierno que ha sido diáfano en apoyar a las personas que genuinamente han dejado la violencia y están haciendo la transición a la reincorporación. Pero seremos implacables con quienes estén en la reincidencia. Algunos indican que Santrich se encontraría en Venezuela. Será hasta la próxima. Chao. Se les queda.